hija de mi corazón hija de todo mi amor la nieta de mi madre cuando mi madre partió como una luz como un lucero del atardecer se fue convirtiendo en una luz divina mi madre se hizo un sol y ese ángel de mi madre que se encuentra grabado en la piedra ese ángel espiritual que brilla como una luz desde el cielo y que baja a la tierra y desciende en forma de ese ángel de la guardia que cuida tus pasos ese mismo ángel me dio al ser para procrearte el ángel de mi madre te cuida donde quiera que tú estás hija mía estás protegida por el ángel mayor de los cielos recuerdo cuando estabas pequeña recuerdo como fuiste se volviendo creciendo como una niña feliz y al mismo tiempo madura en su pensamiento eres la persona que tiene tanta madurez en ese pensamiento como no iba a cambiarse de princesa por los años y la experiencia y esa madurez te convirtió en la reina de todos los imperios del mundo una de las cuatro rosas de las cuatro flores preciosas del edén que son mis hijas tú eres una de ellas y como todas ellas el amor reunido entre todos es para ti de este padre de este padre que recibió la bendición de ti de parte de las celestiales personas que habitan el cielo de parte de santa elena de la cruz la devota de mi madre la devoción de mi madre toda la fe y la creencia en santa elena la misma que yo le pido por ti cada día a cada paso que doy cuando visito su templo su parroquia en general su aso no desde ahí elevó las oraciones para que te alcancen y te protejan sé que por eso vives protegida no te explicas por qué pero yo estoy detrás de todo esto también tus hermanitas que tanto te cuidan y que yo también rezo por ellas por la felicidad que comparten conmigo por la felicidad de tenerte como una hija una hija preciosa amorosa dedicada a su marido cuando el tiempo llegue y tenga yo que mostrar mi cara al ángel de la muerte tendré que mirarla fijamente a sus ojos para que me lleve hasta donde está mi padre para que juntos los dos desde lo alto te enviemos nuestras bendiciones como siempre lo he hecho mi hija mía desde las flores del edén de ese jardín divino te mando una flor de alegría con toda la alegría del mundo y la mejor vibra y los mejores deseos para que vivas feliz con tu pareja por siempre para que proquean hijos que serán la bendición del que te habla te amo mucho preciosa no te olvides eternamente te amo te amo que te la bendición te amo que te amo Gracias.